Aquí enfrente de mi casa, en un salón de fiestas, a pesar de las circunstancias, están haciendo una fiesta. ¡Hey! ¿Qué pedo amigos? ¿Cómo están? Espero que muy bien, espero que en sus casas, haciendo cuarentena. Y pues bueno, el día de hoy les voy a platicar, les voy a hablar de un tema que nos concierne a todos ahorita. ¿Y qué tema es? Pues el coronavirus, el COVID-19, esta nueva epidemia que nos está cargando a todos. Y bueno, al mismo tiempo que les voy platicando, les voy a resolver dos dudas que han estado surgiendo últimamente en redes sociales. La primera, ¿el coronavirus es un invento del gobierno o es un arma biológica creada en un laboratorio? La respuesta a la primera pregunta es no. No es un invento del gobierno, no mami, ¿quién les dijo eso? El coronavirus es real, es una enfermedad real que está cobrando la vida de muchísimas personas. ¡Hey! ¿Tú cómo sabes? ¿A ti cómo te consta, pinche escuincla chismoso? ¿A poco ya lo viste? ¿A poco ya te enfermaste, maldito? ¿Cuánto te paga el gobierno? No, no lo he visto. Y si no lo he visto es porque no tengo acceso a un microscopio tan chingo como para verlo. Y no, no estoy enfermo. Creo. Entonces, ¿cómo sabes? ¿Eres un maldito mentiroso? Lo sé, porque existen pruebas médicas y existen investigaciones científicas. Y es aquí donde respondo la siguiente pregunta. No, no es un invento de laboratorio. Nadie llegó a un laboratorio a decir, güey, qué aburrido estoy. Y si hacemos un virus que se carga la chingada todos. Y bueno, en el 2015, 2015, se publicó un artículo en la revista Nature Medicine que nos habla del síndrome respiratorio agudo severo, o por sus siglas en inglés, SARS. En donde la aparición del SARS coronavirus anuncia una nueva era en la transmisión de enfermedades entre especies. Entonces, aquí estamos hablando de un primer brote que ya hubo de coronavirus hace años. ¿Cuándo? No lo sé, porque... no lo sé. Y este brote fue controlado por el sistema de salud pública. Pero, en este artículo mencionan que estudios de metagenómica identificaron secuencias estrechamente relacionadas al virus que surgió en murciélagos, en una población de murciélagos chinos. Lo cual podría representar una amenaza a futuro. Con este artículo publicado, recordemos que el COVID-19, que es el actual, es solo una cepa de las diferentes cepas de coronavirus que existen. Otro artículo publicado en la revista científica Nature, o sea, una revista científica mamalona, de buen nivel, de confianza, publicado el 17 de marzo de este año, nos habla de que el COVID-19 es uno de los 17 tipos de coronavirus que se conocen que afectan a humanos. El COVID-19, de acuerdo a experimentos bioquímicos que han realizado, tiene una alta afinidad a receptores celulares de humanos, hurones, gatos y otras especies con receptores homólogos a los humanos. Ahora, ¿qué son los receptores? Los receptores son lugares o sitios en la célula que el virus utiliza para poder entrar a nuestro cuerpo. Si bien COVID-19 tiene una alta afinidad a los receptores celulares humanos, los estudios que han hecho computacionales arrojan que esa unión no es la ideal, que esa unión entre COVID-19 y el receptor celular humano no es una unión óptima. Entonces, esta unión entre el virus y el receptor de nuestra célula es posiblemente el resultado de un proceso de selección natural en una célula humana o en una célula similar a la del humano, que permite el surgimiento de otras estrategias para lograr una unión óptima entre el virus y la célula. De acuerdo a los autores del artículo, esto que acabo de mencionar es una fuerte evidencia de que no es una manipulación de laboratorio, de que el coronavirus-19, el COVID-19, no es un invento de laboratorio manipulado artificialmente. Pero entonces, ¿cómo surgió? Bueno, pues los autores proponen dos posibles escenarios. El primer escenario indica un proceso de selección natural en los hospederos animales antes de pasar a los humanos. Esto quiere decir que los virus en los animales lograron unirse a receptores similares a los que tenemos los humanos. Entonces, los virus que tenían los animales que lograron anclarse a receptores similares a los que tenemos los humanos son los que lograron unirse y anclarse a la célula humana y comenzar la epidemia. El segundo escenario que proponen es igual un evento de selección natural, pero ya en el humano, posterior a haber sido transferido. Se sugiere que un progenitor del COVID-19 haya brincado a los humanos y una vez en los humanos haya adquirido ciertas características genéticas que le permitieron anclarse a nuestra célula. Entonces, una vez adquiridas, estas adaptaciones van a permitir que despegue la epidemia. Ahora, aquí viene lo chingón del asunto. Si este escenario que les acabo de mencionar es cierto y se radica la epidemia, va a ser muy difícil que vuelva a surgir la epidemia. Porque estos eventos de adaptación, de mutaciones, de características genéticas que le permitieron al virus hacer una epidemia, la probabilidad de que estos eventos al azar vuelvan a suceder es casi nula. Es muy, muy, muy poco probable. Pero, si el primer escenario que les mencioné es cierto y es lo que pasó, y se logra erradicar la epidemia en humanos, al final, ese virus que se adaptó a receptores similares a los humanos en los animales, sigue ahí, sigue en los animales. Y existe la probabilidad de que esos virus vuelvan a transferirse a los humanos y comience nuevamente una epidemia. Solo queda decirles que se cuiden, no salgan de su casa, no son vacaciones, salgan solo si es muy, muy, muy necesario. Lávense las manos como si hubieran picado un habanero y se tuvieran que cambiar los pupilentes en ese mismo momento. Y, pues, bueno, a lo mejor muchos de ustedes, de los que nos están viendo que son jóvenes, dicen, Ah, sí, yo estoy sano. O sea, a mí no me pasa nada. O sea, la probabilidad de que me muera del coronavirus es del 2%, o sea, a mí no me pasa nada. O sea, no mames, no hay pedo, güey. Pues sí, tú. Pero tú tienes abuelitos, tienes familiares que son niños, o tienes familiares con enfermedades crónicas, que por consecuente tienen un sistema inmunodeprimido. Entonces, no seas egoísta y cuídate, porque puedes contagiar a personas que sí les perjudique mucho la enfermedad, tanto que les pueda costar la vida. Y, pues, bueno, amigos, esto fue todo para el video de hoy. Espero que les haya gustado. Y, pues, ya saben, suscríbanse al canal, activen la campanita para que les lleguen las notificaciones de cuando subimos video. Síganos en nuestras redes sociales, en Facebook, en Instagram. Ahí posteamos información sobre animales en general, actualmente, pues, sobre el coronavirus y todo eso. Y, pues, compartan el video. Compartan el video. Y muchas gracias por su apoyo, porque realmente nosotros no somos nada sin ustedes. Entonces, cuídense. Ya saben, no salgan de sus casas. Y, pues, ni pedo. Así es la vida. Y, pues, hay que aguantarse. Son cosas que pasan. Chao.